Hola a todas, yo soy Máfer Benítez, bienvenidas una vez más al canal. Si es que des nuevo no te vayas a olvidar de suscribirte dando click al botón que dice suscribirse y también de seguirme en todas mis redes sociales. El día de hoy traigo un video que ustedes me han pedido y es que les voy a dar ciertos tips para poder sobrevivir a las clases por las mañanas que a nadie les gusta, así que espero que les guste mucho este video. También les voy a mostrar mi rutina de día, así que sin más que decir, vamos a comenzar. El primer tip que les recomiendo de todas formas es acostarte temprano para que al día siguiente no te levantes con demasiado cansancio. La alarma puede ser un poco molestosa, te recomiendo utilizar esta del iPhone que es hora de dormir, ahí puedes calcular el tiempo que vas a dormir, pones a qué hora te acuestas y a qué hora quieres que te levante y suena como lo han escuchado que es mucho más agradable. Otro tip que funciona muy bien es dejar las cortinas abiertas para que la luz natural entre y así no te dé más pereza levantarte de la cama. Al levantarte te recomiendo tomar un poco de agua para que en primer lugar hidrates un poquito tu cuerpo y también para que te termines de levantar. Después de esto lo primero que hago es hacerme una cola porque ahorita con el calor realmente no soporto mucho mi cabello suelto, me mojo la cara con agua fría para que pueda despertarme mucho mejor y también me cepillo los dientes. Ese frescor mentolado que siento en mi boca me hace sentir muchísimo mejor. Después de todas formas para ahorrar tiempo porque es algo primordial en las mañanas, te recomiendo que el cabello te lo laves un día antes pero por la mañana te bañes para que estés mucho más fresca. Con respecto al outfit te sugiero que lo alistes la noche anterior para que al día siguiente solo te levantes y sin pensar te pongas lo que ya tenías preparado. Algo que me funciona de maravilla es colocar música ya que probablemente me sepa la letra de la canción y eso me mantenga mucho más despierta y con la mente activa. Para limpiar mi rostro me encanta utilizar esta agua biselar porque también me deja cierto frescor y me gusta muchísimo así que lo utilizo todas las mañanas. Para hidratar mi rostro me encanta utilizar este Bioderma ya que tiene protector solar y es perfecto para utilizarlo de diario. Pasamos al maquillaje y lo primero que me gusta hacer es corregir y lo hago con este H-Rewind que tiene esta esponjita en la punta y me ahorra mucho tiempo porque ya de por sí me deja el corrector un poco difuminado así que me ahorra bastante tiempo. Después con unos polvos sueltos que estos son de Sashville y una esponjita para poder cubrir mejor sello muy bien el corrector para que me dure todo el día. Te recomiendo utilizar un polvo con bastante cobertura como esta por ejemplo de Studio Pix para que puedas utilizarlo y te cubra muy bien así ya no tienes necesidad de utilizar una base. Como rubor voy a utilizar este que es de NYX que tiene ciertos destellitos dorados que me encantan y hacen que la piel se vea mucho más luminosa. Casi para terminar voy a perfilar mis cejas para que se vean muy bien además que estas realmente van a hacer que me vea mucho más arreglada y por último voy a colocar rímel en mis pestañas trata de buscarte uno que ayude a que se alarguen y se vean mucho más voluminosas para que te abra los ojos. Colocamos un poquito de bálsamo labial y listo ya está nuestro maquillaje en menos de 5 minutos. Para el cabello no pierdas el tiempo y colócate algo que llame la atención y distraiga a la gente de ver tu cara con cansancio. Así que yo te recomiendo que utilices un turbante súper llamativo como este que es de Morho Accesorios. Nunca jamás de los jamáses te saltes el desayuno porque en realidad es lo que te va a mantener viva toda la mañana. Yo casi siempre tengo fruta congelada en el refrigerador y también un poco de jugo natural. Este de aquí es de naranja así que me encanta por las mañanas y un poquito de fruta que en realidad hay de todo ya lo tengo la noche anterior. Lo primero que te recomiendo es que tomes un buen vaso de jugo natural o de cajita para que realmente te despierte ya que va a tener un poquito de azúcar y va a hacerte sentir mucho más despierta y luego ya puedes comer con tranquilidad y también disfrutar un poquito del teléfono o mirar televisión. Quiero mandar saludos a unas chicas bellas que me pidieron y por supuesto se las voy a hacer. Son Nayeli, Nicole Gómez, Leslie Suárez, Jimena Alzamora, Gabriela Giraldo y Norma Rengipot. Chicas, bellas, muchísimas gracias por todo y les mando un besote gigante. Y bueno, eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado mucho y sobre todo que les haya servido. Ya saben que los tips son solo sugerencias. Ustedes pueden adecuarlos a lo que ustedes prefieran. No se vayan a olvidar de suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.